R.O.Y. David, en el balón Lámanos arriba, arriba, lámanos arriba Haciendo palma, palma te dije, es que no hace palma, fuera del boliche Lámanos arriba, arriba, lámanos arriba Haciendo palma, palma te dije, es que no hace palma, fuera del boliche Lo dije lo crucero, la tiba lo menea, suavecito, pegadito Me gusta tu meneo, bailalo como quieras, con las manos ahí Que te gusta, a ti te gusta, suavecito, pegadito Que el tapuche, el taponquito De la, 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 hasta abajo Que te gusta En el suelo Y le damos R.O.Y. David En el balón Lámanos arriba, arriba, lámanos arriba Haciendo palma, palma te dije, es que no hace palma, fuera del boliche Lámanos arriba, arriba, lámanos arriba Haciendo palma, palma te dije, es que no hace palma, fuera del boliche Lo dije lo crucero, la tiba lo menea, suavecito, pegadito Me gusta tu meneo, bailalo como quieras, con las manos ahí Que te gusta, a ti te gusta, suavecito, pegadito Que el tapuche, el taponquito Y la, 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 hasta abajo Que te gusta, la, 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 en el suelo Y le damos R.O.Y. David